Lo que es algo... Voy contento a trabajar El mundo se va a acabar Sonrío el juicio final Vente conmigo a palmar Cobro y lo voy a gastar Para 10 gramos beta Y goceras que tragar Whisky para acompañar En verdad has comeda Pero pasa como agua Tan agustito es esta Gilipollas que basta Diciendo chorradas más Creyendo que sabes más Que empiece el abacanal Nadie se corta en follar Ella culó todo el yogur Y sigo metiendo azul Poeta lo entenderás Todo lo que piensas tú Son ilusiones na' más Paraditas en el mar Draguitos y color rosa Jode si es dura la cosa ¿Por qué me hiciste llamar? Coño pa' salir y entrar Vivo dentro de una vagina El embudo universal Fiesta para trabajar Si no hay money pajear Todas quieren amasar Dame Montana y fumar Pares para el Neandertal Simba y el ciclo vital Soy un animal que habla Siempre he puesto y no parar Mi The Bull, mi yonquilata Quiero veneno de rata Tú me dices qué película Sigo siguiendo la sombra Y hay otra canción de mierda Más buena y más estúpida Siempre parodia y comedia Siempre estás de mala hostia Cómete un trip y despierta Tú nunca has visto el sonido Ni te comiste el color Tu sentido está dormido Yo mastico la risión